Yo soy mucho más. Vivimos en un mundo de oportunidades y posibilidades infinitas. Y es que no solo existe lo que vemos delante de nosotros. Hay mucho más. A la vuelta de la esquina de nuestra calle hay mucho más. En la habitación de al lado hay mucho más. En partes del mundo desconocidos para nosotros hay mucho más. En otras dimensiones que la cabeza nunca entenderá, hay mucho más. No significa que si no lo vemos no existe. Solemos creer solo lo que vemos con nuestros ojos de ver o con nuestras percepciones. Y es el mismo caso cuando pensamos en nosotros mismos. Solo porque no veamos nuestra meta físicamente delante de nosotros. No significa que no existe en nosotros. Sí existe. Solo hay que tocarlo. Y cuando nos alineamos con la frecuencia del universo, la frecuencia del amor, nuestra energía fluye en sintonía. Y lo que vemos manifestado en el exterior es eso. Amor, abundancia, paz, armonía. Somos tan perfectos que estamos dotados de conciencia, algo que nuestra mente nunca entenderá. No está diseñada para entenderlo. Porque no se ve ni se toca, pero se siente. La conciencia de la que se habla tanto hoy en día es lo que da la posibilidad de ver un mundo infinito de posibilidades. La cabeza no manda cuando se trata de sentir. Somos mucho más que un cuerpo y una mente. Somos pura energía pasando por una gran experiencia física. Y muchos de nosotros ya nos hemos parado a pensar de dónde viene esa energía. Hoy en día sabemos que con hacerse caso y confiar en todo lo grande que es nuestra existencia, junto con la práctica física del autocuidado, la compasión, la meditación, el yoga, movimiento y expresión en cualquiera de sus formas, podemos llegar a estados de puro éxtasis. A veces nos enfrascamos en situaciones en las que pensamos que la salida es muy dramática. Pero acordarnos de la amplitud de nuestra existencia es un gran alivio. Nosotros podemos elevar nuestra energía en un clic, en una milésima de segundo, ahora mismo, desde nuestro interior. Hoy, para llegar a esto, vas a sentir una capa de sonido más durante los minutos de meditación. Se trata de un sonido que estimula la onda alfa en nuestro cerebro. Esta onda alfa, confirma la ciencia, es la vibración en la que la mente está abandonando la alerta y más en relajación. Desde donde se nos abre el campo de la creatividad, inspiración, intuición y, según estudios científicos, por los momentos en los que se han visto estas ondas en el cerebro, se relaciona esta vibración con la potencialidad de la mente humana para concentrarse y meditar, conectada con el momento presente. Puedes encontrar una posición cómoda. Puedes cerrar los ojos con cariño, sintiendo como tus párpados superiores acarician suavemente los inferiores y tus tejidos de alrededor se relajan. Entrando en ti. La mirada hacia arriba, elevada, sube los ojos hacia el entrecejo. Tu tercer ojo. Y respira. Y si así lo sientes hoy, puedes dejar que los ojos lentamente caigan hacia atrás. Hacia la parte de atrás del cráneo. Imaginando que hay un colchón o un sofá donde los ojos pueden posarse relajadamente. Recuerda que estás en un espacio seguro. Estás a salvo. Estás en ti. Te invito a que repitas conmigo y empieces a sentir. Gracias. Porque he tenido el descanso que era necesario esta noche. Para regenerar mi cuerpo y mi mente. Gracias. Porque empieza un nuevo día lleno de posibilidades infinitas. Gracias. Porque ya estoy dando un paso más hacia mis maravillosas metas. Recuerda tu frase ancla de hoy. Yo soy mucho más. Y si te distrae algún sonido o pensamiento. O si estás incómodo físicamente. Puedes usar tu respiración. Y tu mirada enfocada como herramienta de ancla para volver a tu estado de mindfulness. Y continuar con esta alineación. Al terminar estos minutos de práctica. Oirás como siempre. Una campana. Que indica que puedes soltar tu frase. Y continuar con el resto de la alineación. Yo soy mucho más. Yo soy mucho más. Yo soy mucho más. Gracias por ver el video. 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 Y ahora en el lado opuesto, la esquina del techo y la esquina del suelo. Ahora parpadea, vuelve a cerrar los ojos y separa poco a poco las manos de la cara. Las puedes colocar en tu corazón y poquito a poco puedes abrir los ojos mirando hacia abajo para empezar, hasta acostumbrarte de nuevo a la luz del día, que empieza hoy. Agradecete estar aquí ahora. Gracias, gracias, gracias. Tu frase, yo soy mucho más, la puedes usar, puedes acudir a ella durante el día si necesitas anclaje en algún momento. Y recuerda que si así lo sientes, ahora puedes escribir tus pensamientos, sensaciones o las tareas del día en orden de prioridad, ya sea por horario o por importancia. Esto te ayuda a crear estructura y mantener un orden. Que disfrutes de tu día y mucho, mucho amor. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias por ver el video Gracias por ver el video